hola que tal mis amigos de youtube espero que estén muy bien que tengan un excelente día bendiciones para todos muchas gracias a los que pues ven los vídeos hay una disculpa por la inactividad un poco este andaba pues muy ocupado igualmente voy a ver si puedo reponer el tiempo este obviamente el tiempo ya no regresa verdad pero me refiero que puedes ponerme más activo o a ver pues cómo le hago porque literalmente no tenía nada para subir entonces pues ahí se me complico pero bueno estamos de vuelta que es lo importante muchas gracias a todos y pues los dejo con la jugada vamos a jugar este en las fresitas y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!